¡Aplausos! ¡Vámonos, señores! ¡Señor Lázaro Moreno! Buen payadora argentino que llega por el camino a cantar a mis terrenos. Como yo sé que usted es bueno por usted al suficanto para decir entrecanto en otra noche feliz bienvenido a este país que dice que quiere tanto. ¡Aplausos! Retribuyo, retribuyo es cierto que quiero tanto si la vida es un canto el sueño es como un capullo y canto en el alto orgullo Del péndulo, del amor Como que soy un soñador Y si me abrió la tranquera Unamos nuestra bandera Pa' que triunfe el vallador Si usted es un soñador Yo también lo soy hermano Sueño con mundos lejanos Para un futuro mejor Si usted es un soñador La vida será de rosas Y en mi guitarra armoniosa Honremos los valladores Porque entre dos soñadores Va a estar muy linda la cosa El sueño es como una abeja Sueña en néctar delicioso O en el rocío copioso Hace armonía y se aleja Ella no sabe de quejas Aquí piensa un santiagueño Cada cual del tiempo es dueño Sin importar las comarcas O al calderón de la vaca Que la vida está ya en sueño Por bien del gran arte este El cual ejerzo hace años Por todos los valedaños De luz de sur, oeste y este Bueno es que le manifieste De esta guitarra al vaivén Que yo he soñado también Con los futuros mejores Que todos los valladores Por siempre se lleven bien ¿Quién pensará el buen jinete? ¿Qué sueños tendrá el señor? ¿Qué pensará el montador? Pa' que el pueblo lo interprete ¿Qué sabrá pensar el fuete? Pa' que el aire divaga ¿Qué sabrá pensar la laga? Sin importarle el dolor ¿Y qué pensará el cantor? Que piensa y canta en la paga Usted que anda en el camino Y que siempre habla de unión Ante esta tercera reunión Buen vallador argentino Le voy a pedir un trino Encima de esta tribuna Que brille como una luna Enrabada en sus compases Yo quiero saber qué hace Pa' que el vallador se una Claro, lo mío es muy poco Porque yo vivo muy lejos Pero creo que los viejos Deben encender el fuego Yo apenas soy medio loco Un soñador nada más Que no quiere echar atrás Todas algunas consonantes Y voy mirando delante Siempre soñando la paz Le voy a hacer una broma Una broma solamente Adelante de esta gente No sé cómo usted la toma Pero esta verdad se asoma Y estas distancias a corto Mientras canta Lo soporto Y vea que no lo provoco Dice usted que es medio loco Y creo que se queda corto No sé quién soporta a quién La verdad que soy sincero No lo veo porque quiero si veo No me hacen bien Pero yo sigo En este tren No voy a perder el compás Aunque se crea capaz Voy a pensar en santiagueño De que hemos hablado del sueño Y este es un sueño nomás El pasador compañero Se está fijando en mi cara Que se muestra limpia y clara A lo largo del sendero Me recanto que soy fielo Como ya todos lo ven Y yo lo observo también No tiene nada de cisne Retirate no me cisne Le digo la hoja al salteo Disnar ¿Qué le voy a cisnar? En disney yo no me integro Cuando hay en un mundo negro El disney no ha de flotar Es decir, lo ha de encontrar Y eso a su criterio dejo Más media mantener lejos Y en esta verdad la integro El vidrio Si no tiene negro No puede nunca ser fe Si ustedes lo ven de frente Tal vez que lo vean mejor De perfil el payador Me resulta diferente Yo he notado claramente Que este payador moreno Parece un hombre muy bueno Y además muy varonil Hay que verlo de perfil A don Lázaro Moreno A mí hay que verme de frente No hay que verme de costado Eso hacen los mal llevados los cobardes Indecentes Aquí siempre hay que ser valientes Y esto me ha hecho pensar Ahora empecé a calcular Lo que Gavino opinó Parece la crimina No sabe parte de la verdad Voy a preguntarle aquí Adelante de la gente Lo de cobarde E indecente Usted lo dijo por mí Pero Sepa que eso sí La verdad no se lo aceptó Me ha parecido incorrecto Y esta verdad le ofrezco Yo soy chistoso Y merezco que se me tenga respeto Lo que miran de costado Ese concepto largué Si quiere temarle a usted Es problema que ha agarrado Yo esa versión he mandado Porque me creo valiente Bien delante de esa gente Yo trato de ser tenadito Y Sofita le repito Que debe mirar de frente Mírenme entonces de frente Justo es que se lo relate Pero por Dios no me trate De atrevido e indecente Que la cosa es diferente Yo acepto todas las drogas Que sé de que usted las toma Así como tomo yo Con alegría como no Que como todo se toma Ya le hice perder el camino Por mirarme de costado Claro de que está ajustado Porque enfrentó a un argentino Hoy me invito a tomar vino No le ha aceptado allá afuera Sepa que yo soy guerrera Y a mí siempre me hay caballo No es el primero rubato Que le hago temblar la pena Sepa de que a mí la pena No me tiembla con usted No voy a estar a su merced En esta justa campera Es bueno que le dijeran Forma franca y serena Que pa' perder en la escena El camino bien sereno 20 Lázaro Moreno Preciso O 3 José Preciso por mejorar Le hace falta en esta brecha Yo le voy a dar la derecha Y le ayudo a perfeccionar Pero antes le voy a aclarar Si es que sueña maliposa Si es que sueña maliposa El señor Gabino Sosa No tengo yo ni a la muerte Por más que me grites fuerte Le va a ser fácil la cosa Ya ven que se me quedó Ya ven que le salió largo Y hacéndelo sin embargo Porque usted ya comprobó De que acá se equivocó Al librar de su engordada Al final no dijo nada Ante la... Me dice de que era largo Largo es usted para arriba Pero claro me incentiva Porque el pensar muy amargo Le hace fuerza sin embargo Pa' que suene su viguela Muestre condición y escuela Y hasta me ha dado a entender Esta noche va a caer Como la torre que me... Tal vez de alguna medida Eso suceda Lo sé Porque yo creo que usted Esta noche es un suicida Se lo recalco Enseguida Ante el público testigo Y atienda Lo que te digo Esto debe de expresarse Para usted Cómo matarse Venir a fallar por mí Al contrario Me recreo Porque yo tomé conciencia Que canto con la experiencia Que tiene Montevideo Pero muy grande lo veo Y eso me causó tristeza Él no me habla con franqueza Y esto hace un morigote Y no porque sea grandote Me va a pisar la cabeza Cierto que soy más grandote Nadie lo puede negar Lo tengo que subrayar Sin salirme de este trote Está bien que así se note Frente del público atento Yo digo con instrumentos Entre pared y pared Que soy más grande Que usted de físico y de talento Que linda la vanidad Mantiene de pie al hombre Más música de su nombre Siempre sueña el más allá Camino Eso es verdad Tiene más filantropía Más sueños Más utopía Pero yo Siempre al cantar A mí me gusta enfrentar Hombres con gran jerarquía Que así sea hermano Nos enfrentamos los dos Y te haré perdonar Y te haré perdonar Dios si quieres frustrar Mi mano En un vallador paisano Del gran suelo Argentino Soy un gran Hombre genuino Toma un trago donde quiera Es la mismísima bandera Del viejo negro galino Adiós mi pueblo Yenzal Mano a mano Paso a paso Que termine en un abarazo Esta fallada cordial Hay un sueño sideral De Chupanquisita rosa Estuvo linda la cosa El contrapunto fue bueno Dice Názaro Moreno Que perdió Caminozón